Amigos, 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 ¿cómo están? Un partido político nos ofreció cerca de un millón de pesos. Fíjate que pasado mañana vamos a gastar más de un millón de pesos en ropa. Este intrépido joven es Yulay, el youtuber con más barrio de México. Pero a pesar de venir desde abajo y obtener su fama con trabajo duro, este año salió a la luz un video que puso en duda la veracidad de sus historias. Yulay saltó a la fama hace cuatro años cuando se viralizó un video en el que viajaba desde el estado de México hasta Acapulco, teniendo como único presupuesto cinco pesitos. La hazaña de este humilde joven hizo que se ganara el corazón de varias personas, pues él mencionó que su intención era mostrarle a la gente que se puede conocer el mundo y ser feliz aún sin tener dinero. Después del éxito de este video, decidió continuar viajando a otros destinos con la misma cantidad de dinero en la cartera. Y así logró llegar a lugares como Mazatlán, Puerto Vallarta, Tijuana y hasta se atrevió a subirse al famoso tren de carga La Bestia, conocido por ser transporte de cientos de in... que buscan cumplir el sueño americano. Todo un aventurero ese Yulay. Otra de las secciones favoritas del público fueron las investigaciones urbanas, pues sus agalles para hablar de temas que muy pocos se atreven a documentar en la plataforma, lo llevaron a realizar interesantes reportajes, exponiendo grandes secretos que oculta México. Cuando comenzó el encierro global, el contenido de Yulay se volvió más popular y él comenzó a subir videos prácticamente diario, pero justo cuando todas las miradas estaban sobre él, un oscuro secreto saldría a la luz. A inicios de mayo, Yulay subió un video donde mostraba cómo era la calle Paso Florentino, que también es conocida como la más peligrosa de México, pues la inclinación y los baches han causado bastantes percances entre los automovilistas que tienen la desgracia de pasar por ella. Unas semanas después, sus fans lo retaron a bajar la pendiente en una avalancha, así que el youtuber tomó su cámara, compró una avalancha y días después subió el video que comprobaba su hazaña. El momento que más llamó la atención de los espectadores fue el que Yulay afirmó que el descenso por la calle había sido tan peligroso que la tabla de su vehículo terminó rompiéndose. Sin embargo, tan solo unas horas después de que subiera dicho video, un usuario anónimo expuso las grabaciones de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que se ve al youtuber rompiendo la avalancha, para después pedirle a su asistente que documentara el suceso. Estas imágenes se esparcieron rápidamente causando gran enojo entre sus seguidores. Yulay perdió su credibilidad por completo, ya que desde hace tiempo varias personas sospechaban que en muchos de sus videos, había por lo menos un par de cosas que no eran ciertas. Pero sobre todo, se puso en duda la veracidad de sus famosos viajes con 5 pesos, pues si había sido capaz de montar tremendo teatrito a plena luz del día, ¿quién podía asegurarnos que no tomó un avión para viajar a todos los destinos a los que supuestamente llegó pidiendo ride? Después de que le sacaran sus trapitos al sol, Yulay sorprendió a todos con un nuevo video, en el cual admitía que él había roto la avalancha y pedía perdón, pero también dejaba muy en claro que no merecía ser cuestionado tan cruelmente. Pues si hizo lo que hizo fue para protegernos, ya que de no haber inventado que la tabla se rompió, seguramente varias personas querrían imitarlo y podrían resultar gravemente lesionadas. Todo un héroe. Pero este pequeño e insignificante incidente no lo desanimó. Ni siquiera se molestó en borrar el video que exponía su mentira. Simplemente desactivó los comentarios y siguió echándole ganitas para entretener a los nuevos seguidores que su escándalo atrajo. En los últimos meses decidió darle un giro de 180 grados a su contenido, pues ahora en vez de mostrarle al mundo la felicidad que puedes conseguir con 5 pesitos. Mejor unió fuerzas con la familia Díaz, mejor conocida como la familia millonaria. En varios videos se ha dedicado a darles un espacio para que muestren su vida llena de lujos. Por ejemplo, la vez que en un solo día gastaron más de un millón de pesos en ropa de las mejores marcas. Pero por si no nos quedó claro el poder adquisitivo de este grupito, en otra de sus colaboraciones Yulai nos muestra la carnita asada que organizó esta familia, solo para celebrar la nueva adquisición de su retoño, un conjunto deportivo Gucci que cuesta más de 200 mil pesos mexicanos, lo que equivaldría a 1,420 salarios mínimos. En este fino evento, también podemos ver cómo agregan oro a sus alimentos y hasta tiran billetes al suelo, no más por placer. El contenido de Yulai no ha pasado desapercibido, y a pesar de seguir provocando escándalos, cada día consigue más suscriptores y vistas, a tal punto que se calcula que sus ganancias anuales son de casi 2 millones de pesos. Con tremendo salario, quizás ya pueda aumentar el presupuesto de sus viajes de 5 a 10 pesitos. Y tú, ¿crees que Yulai manipula sus videos para conseguir más vistas? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.